Tengo el corazón en venta En las veces que he sufrido y fracasado Creo que ya perdió la vuelta Es propenso a que le mientan También tengo el alma rota Se la fío, se la recalo, se la cambio Se la adecuo a muchas cuotas Y a poco me importa Tengo el corazón en venta Y el coquete se lo cambio por goteñas De Don Julio 70 ¡Tóquenle lindos, señorasas! El día de hoy Una promoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!